¡Hola! ¡Feliz día de Canarias a todos! Hoy 30 de mayo estamos de celebración y te damos las gracias por elegir un ratito con champi. Hoy vamos a hacer una recetita de las antiguas, una receta de las buenas nuestras. Se trata de los tollo. Vamos a hacer tollo hoy. Bien, el tollo, para que no sepan, el tollo es un pescado que es el cazón, que es la cría del tiburón, es un tiburón pequeñito. Y lo que hacemos es, no lo salamos, sino lo jaleamos. ¿Qué es jalear? Secar un pescado. Es pescado seco. Bien, entonces ya lo hemos lavado varias veces, lo tenemos en agua desde la noche anterior y ya tenemos el pescado hidratado. ¿Vale? Ya lo seco, está hinchadito, está bien hidratado y está perfecto para cocinarlo. ¿Qué vamos a necesitar para elaborarlo? Tenemos aceite de oliva, utilizaremos también vino blanco, tenemos también una pimientita, azafrán, pimentón, sal, laurel y tomillo. ¿Vale? Luego también vamos a utilizar para la salsa unos tomatitos, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, ajo y la guarnición será batata y papa. Bien. Luego, si me da tiempo a lo que estoy haciendo la salsa, le voy a hacer una pilleta de gofio, porque tengo aquí el gofio aquí preparadito y el platañito. Así que, nos ponemos a hacer a misemplares y volvemos a salir de ahí. ¿Qué? ¿Qué les parece? Está todo picadito, todo preparadito. ¿Eh? ¿Lo ponemos aquí al fuego? ¿Vale? Vamos para acá. Mira, lo primero que debemos hacer, tenemos el toyo ya en agua. ¿Vale? Lo cogemos y encendemos. ¿Vale? Le ponemos al 6,5 o 0. ¿Vale? Importante. Ya vamos cogiendo, poniendo esto al fuego y le vamos poniendo su sal. ¿Vale? Porque esto hay que ponerle sal. ¿Vale? Eso. Después, otra cosa. Vamos a empezar ahora con la salsa. Encendemos. ¿Vale? Y ponemos un chorrito de aceite. Un chorrito de aceite. Y le vamos a poner ahora. Nuestro cebollete. Primero que nada, la cebollete. He preparado bastante porque vamos a hacer una calcita simpática. Vamos a ver. Si no falta el cebollete fuerte, queremos hacer una buena salsa. Un buen destrito. ¿Vale? Un poco para atrás porque si no te coge todo el humo. Vale. Entonces, ya ahora, vamos a ir incorporando el ajo. En nuestro ajo maravilloso. Vamos allá. Interporamos todo el ajo en toda la cebolleta. Tenemos que hacer un buen restrito. Esto tiene que coger su cuerpo. Para la cocina sin prisa. Para cocina tranquilo. Para que luego salga todo bien. ¿De acuerdo? Trabajando con seguridad. Y horno. Y ahora es turno del pimiento. Vamos a ir poniendo el pimiento. Vamos a poner, tenemos un pimiento verde. Lo ponemos. Vamos a poner, tenemos un pimiento rojo. Y lo ponemos. Eso. Y vamos incorporando. Para que todos los elementos, lo ponemos. Eso es. Bien. Vamos ahora a poner el tomate. Tomatito lo ponemos por aquí. Eso es. Eso es. Ahí bien. Bien. Y es que se vaya poniendo. Eso es. Bueno. Pues esto ahora mismo. Vamos a ir introduciendo lo que son los condimentos. ¿Vale? Entonces. Vamos allá. Primero que nada. Vamos a ponerle. Una hojita de tucura. Bueno. Esto es muy grande. Venga. Con tres. Tiene. Ahí va. Vale. Luego. Vamos a ponerle. Un poquito de tomillo. Un poquito de tomillo. Y vamos removiendo. Ahí está. Y ahora. Asefran. ¿Vale? esto lo vamos a poner aquí porque después yo con el caldito le voy a sacar color y ahora vamos a seguir con el pimentón de poco en poco para pasarnos y moviéndolo para que no se nos queme vale eso como está oliendo esto una pasada vale ahora le voy a introducir una dendilla en unos tratamientos yo no la voy a romper la voy a dejar así vale yo después habrá tiempo de cortarla lo que sea así pues nos puede dejar picante que nosotros esperamos y la pongo ahí bien y ahora las papas y la batata que les tengo aquí bueno la he puesto con un poquito de piel porque así es bastante más auténtico a mi me gusta mucho más vale entonces lo que vamos a hacer ya es primero que nada ponerle sal a nuestras papas y a la batata vale y le vamos a dar fuego ya porque se vaya haciendo lentamente de acuerdo porque no hay tiempo de cada cosa en su momento aquí tenemos todavía el pescado que se está haciendo la toya vale lo voy haciendo lentamente esto se iba haciendo también lentamente y aquí vamos haciendo lo que es la salsa y ahora es el momento del vino hay personas que les gusta el vinagre yo le voy a poner vino blanco regamos y esto hay que dejarlo al fuego y que se vaya todo ese alcohol desapareciendo vamos a bajar un poquito el fuego ahora que se vaya haciendo con tranquilidad bueno esto va marchando hemos escurrido ya el toyo vale lo que hemos escurrido y ahora lo que vamos a hacer es incorporar para que se termine de hacer toda nuestra salsa y ahora vamos a ir incorporando la salsa al toyo bueno entonces ahora vamos a coger tapamos ponemos un poquito al fuego y continuamos bueno ahí tenemos las papitas ya a puntito la batita la batata también vale vamos a ver como está la salsita como está quedando esto yo lo veo ya bueno maravillosa maravillosa antes no lo dije vale cuando puse el refrito olvidé decir que había dejado en el fondo un poco de agua porque claro si no no se puede hacer la salsa y luego ya vamos añadiendo según necesitemos vale yo he utilizado el agua del propio toyo vale yo creo que esto le quedan cinco minutitos y emplatamos bueno pues esto ya vamos a ir emplatándolo ya hemos cogido las papas ya le hemos quitado el agua vale bien y entonces vamos a emplatar voy a quitar esto un poco ya así tenemos una maravilla muy bien muy bien muy bien por aquí eso ya queda muy bien salsita importante y ahora vamos a ponerle unas patitas y la batata una patita por aquí una patita por aquí otra aquí vamos a la mesa aquí tenemos nuestras toys y aquí tenemos donde estaba haciéndose la salsa hice una una pellita de gofi vale vamos a ir a prender ahí está maravilloso eso eh ya te lo ponemos así vale bien si te ha gustado el vídeo por favor dame like suscríbete aquí tenemos nuestra comidita del día de canarias y por favor lo de Instagram apriete una pestellita para que graben porque esto es una maravillera de receta así que con todos ustedes muchas felicidades canarias felicidades canarias y aquí tienen la propuesta de hoy domingo día 30 de mayo felicidades